¿Qué tal amigos del huerto? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos un día más al Árbol en Maceta, tu canal para aprender a cultivar alimentos en casa. El día de hoy les traigo una actualización de los melones que sembramos en el video anterior. Si ven, aquí ya tenemos un par de melones bastante bonitos que ya cuajaron. Bueno, miren que hermosos, la verdad, tenemos dos y en una maceta de poco menos de 4 o 5 litros. Ya saben que tenemos que mantener bien regado, ya que es un espacio pequeño, entonces el sustrato siempre tiene que estar húmedo, no encharcado, pero sí húmedo. Si ven acá, bueno, aquí tenemos la verdad que una sorpresa, al parecer se va a pegar un tercer melón. Lo vamos a dejar aquí que se sostenga en nuestra planta de ciruelas centroamericanas, jocotes, así se le dice aquí en Centroamérica. Creo que estos también se cultivan en Perú y en México. Otro día les voy a hacer un video de ellos. Pero bueno, miren la verdad, estos melones. Hermosos, caseros, orgánicos. Vamos a ver cuánto crecen. Voy a fertilizar, obviamente, estén pendientes del canal, para ver el video en donde fertilizamos estos melones. Así que bueno, ya saben que si les gustó el video y si quieren ver más videos de huerto, se pueden suscribir al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video que subamos. También nos pueden apoyar con un like y compartir con familiares o amigos. Así todos aprendemos a cultivar nuestros alimentos en casa de manera gratuita. El día de hoy también les traigo la recomendación de un canal hermano, De Vuelta a la Huerta. Les dejaré su link al final del video en las pantallas finales. Así que vayan y denle una oportunidad que sube contenido muy interesante. ¡Suscríbete al canal!